Con cada etapa difícil que se vive en el país salen en la luz las verdaderas caras de los ciudadanos. A esto a través de buenas acciones, con iniciativas para ayudar a los que menos tienen durante la cuarentena. En días pasados a las afueras de un supermercado se colocaron en un área algunos productos básicos para tomar lo que hiciera falta o dejar un donativo. Algo similar se realizó en iglesias del municipio, en Nuestra Señora del Rosario, en donde acopiaron despensas con la participación de voluntarios. Ojalá y que esta transmisión suscite más generosidad en nuestros hermanos para que podamos compartir quienes tenemos con los que menos tienen. A las afueras del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe también se colocó un punto de acopio. Ahí la ciudadanía pasaba a dejar artículos de limpieza, barrotes, alimentos o bien a tomar lo que fuese necesario. Esta actividad culminó este miércoles, pero a través de sus redes sociales anunciarán cuando se reanudan. La pandemia del coronavirus causante del COVID-19 coincidió con la Semana Santa. Para los feligreses estos días son muy importantes, por lo que debido a que las iglesias se encuentran cerradas, el domingo de Ramos se bendijeron las palmas durante un recorrido por las diferentes calles de la ciudad. Además, el Santísimo también hizo su recorrido. La gente lo esperaba a las afueras de sus domicilios para verlo pasar. Estas son solo algunas de las buenas acciones que los cajemenses han hecho para conservar la fe y ayudar a quien más lo necesita en épocas de pandemia. Clara Aragón Mega Noticias